El mercado de la modernidad, con ese tipo de ventas que fue así, pero todo el proceso de vivienda, el terreno, la vida, la humanidad. Varios conceptos que están circulando en el mundo están como entrando en nuestra región, básicamente los conceptos de que hay nuevas formas de comunicarse, un poco más abiertas, comunicaciones más co-creadas. Creo que Medellín es una ciudad como muy despierta y sus empresarios y sus directivos también están muy despiertos con estos temas y están empezando a incorporar todas estas nuevas teorías y estas nuevas prácticas para poder aplicarlas y ser pioneros. Yo creo que aquí en Colombia, pioneros en desarrollos 2.0 a nivel de organización. Lo que está pasando ahora en el auditorio son una serie de charlas muy disruptivas, con ideas muy nuevas en distintos campos, campos de la comunicación, campos de la educación, campos del emprendedorismo, campos de cultura digital, donde estamos compartiendo ideas muy disruptivas, muy interesantes. Lo que yo voy a hablar es un poco de qué modo recuperar el error como parte central del aprendizaje. Se llama Smart Fail y es una metodología de aprendizaje sobre el error. Históricamente, desde que somos chicos, cuando uno comete un error, lo primero que sucede es o que te reprenden. Si estás en la escuela, te restan puntos de un examen. Que las reacciones que uno tiene cuando es chico frente al error es ocultarlo, o que te dé vergüenza, o que te dé miedo, o en otro caso minimizarlo, decir, bueno, no importa, me equivoqué y no pasa nada y sigo adelante. Nosotros lo que proponemos es que esas reacciones no son útiles. Entonces estamos desarrollando una metodología de aprendizaje sobre el error, porque cuando uno emprende algo, y esto no estoy hablando de un emprendedor que se va de la empresa para hacer una startup, sino cuando uno emprende cualquier cosa, desde mudarse, ponerse en pareja o lo que sea, naturalmente va a cometer un error, porque generalmente lo que uno está emprendiendo es algo nuevo, sobre lo que no sabe demasiado. Realmente el error desde que somos chicos es algo negativo. Queremos romper con esta imagen negativa del error y decimos, equivocarse está bien, equivocarse siempre va a pasar, y lo que hay que hacer frente al error es aprender, tratar de no tropezar dos veces con esa misma piedra. La persona que no intenta nada nunca se equivoca. Cuando uno trabaja en talleres con emprendedores, muchos dicen, no, yo no soy emprendedor, porque nunca fundé una empresa. No, vos sos emprendedor porque realmente hiciste muchísimas cosas que no tienen que ver con hacer una empresa, donde pusiste en juego tu talento como emprendedor. Entonces, ver que el emprendedurismo está en todas las acciones que hacemos, y por ende el error está también en todas las acciones que hacemos. Ustedes no vienen acá solamente a escuchar a una persona. Ustedes tienen que escucharse entre ustedes y generar redes y generar contactos. Entonces, en sí mismo Outliers está pensado como un espacio de aprendizaje. Yo cuando vengo a estos lugares, lo que yo espero es aprender, no solamente venir a dar, sino dar y recibir. Cuando uno va a una escuela, está muy marcado el rol. El alumno, de hecho, fíjate en la etimología de la palabra alumno a, es un prefijo de negación, lumen de luz, o sea, alumno es el que no tiene luz, y del otro lado está el maestro, que sí es el que te viene a iluminar con su conocimiento. Bueno, nosotros queremos romper un poco eso y queremos decir que de todos lados hay saberes, que hay que ponerlos en conexión, hay que saber articularlos, ponerlos en contexto y poder hacer una reflexión crítica sobre lo que tenemos. Es revalorizar todo el saber que hay y ponerlo sobre la mesa y que de ahí nos podemos enriquecer todos.